Por qué pasa, la ando esperando cuando pasa, sé que pasa, la ando esperando cuando pasa, La ando esperando cuando pasa, sé que 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 pasa, efímera y tan delicada. Creía que brillaba solo porque estaba cerca, creía en el amor, hoy sé que apesta, creía ingenuamente en las preguntas que lanzaba el corazón, a día de hoy ya no confío en las respuestas, y salgo de prisión metafórica, yo nunca roto nada, te revivo sensación mal acabada, ya sé que me deparas lo peor y aún así te reto para, hacer honor a las palabras que genera la traición, graba esa pasión entre las líneas anotadas, reconoce al escritor que se dejaba, no solo la piel es mucho más elaborado, hijo de puta, date cuenta ya del corazón que impregna cada hoja, vuelvo a ser yo aunque me veas apagado, tú solo ves rencor y claro que se ha desatado, la locura era antes cuando todo era intuición, ahora cada paso es mucho más premeditado, No te añoro, prefiero el dolor y sin placer me demoro, escribiendo esa canción, lo vivido va al papel, si es melancolía fluye, si un hermes normal me sustituye, piensa que tal vez yo esté elaborando teorías que más tarde pasarán a ser poesía, el ron ron continúa, si fuera feliz no sé qué mierda gestaría, sensación que sabiamente se adecua, descuida yo mi rol y en eso sí que no fallo, a la tentación encaro, pese a su descaro, destapo lo que el ego enterró y dejó vetado y el pasado saludo encantado, miento mejor no he renegado, escribo más aunque no es de tu agrado, el precio de volver a ser amigos es muy caro, me notas que no olvido pero ya te he perdonado, vivo atado a ser más productivo que educado. Gracias por ver el video.